buenos días cómo están hoy es viernes donde yo estoy son las 8 de la mañana entonces disculpen la cara de dormida porque nunca me despierto tan o sea si me despierto temprano pero nunca me estoy así ya tan alerta este tan temprano yo creo el caso es que hoy vamos a tener una plática muy interesante con natalie marcus yo invité a natalie ya tengo bastante tiempo diciéndole que si platica con nosotros porque está por sacar su libro el método de las tres eres y quién mejor que ella para explicarnos todo sobre reparación regeneración y resetear ese es el método de las tres eres del cual natalie marcus es experta gracias por los que se están conectando porque de verdad de eso que yo en mi caso no dormí bien por estar preocupada que si me voy a despertar a la hora porque tenía mi junta con equipo desde las seis y media entonces todo esto pero bueno ya estamos aquí sin sin tripié con luz porque no sirve la luz yo estoy muy emocionada ahorita el tema de la longevidad y sobre todo además de la longevidad tener una buena calidad de vida vivir sanos y completos y conscientes creo que es el tema más importante para muchos el tema de el que queremos saber que queremos escuchar que mejor que natalie que ya está ahí para que nos platique de él entonces muy emocionadas por esta platica y gracias por reunirse ahorita le invito el ángulo no es el más favorecedor pero no me sirve entonces pues bueno dejamos la hola hola cómo estás hola no bueno ve que arreglada que es una luisita preciosa good morning tengo que estar aunque está profesional es que tengo entrevistas todo el día oye gracias por este espacio maravilloso donde me encanta siempre en tus preguntas tu inquietud tengo muchas nos inspiras platícanos por favor en que en qué estás ahorita porque sé que andas en mil cosas eres una mujer tan completa tan trabajadora conferencista nutrióloga funcional y además biohacker nutrióloga integral experta en longevidad tantas tantas cosas que tienes tu podcast viajas las conferencias en todo el mundo entonces por favor platícanos a qué hora se dio tiempo en primera de hacer un libro y en segunda todo queremos saber sobre el método de las 3 r va bueno bienvenidos a todos gracias por acompañarnos este viernes estoy ahí está mi amiga rosa rosenda la amo bueno pues el método de las 3 r me costó muchísimo tres años entre cobi y que pasaba y que no publicaba lo tuve que cambiar y editar tres veces con diferentes editores porque quedaba obsoleto tú sabes que la nutrición y la medicina avanzan muy rápido entonces lo que ya habías puesto ya había cambiado y hay que estar al día entonces sí me costó muchísimo trabajo pero lo que quiero plasmar en este libro y compartirles es 25 años de experiencias donde la gente sigue el Luisa tomando suplementos y automedicándose y auto recetándose sin primero reparar su segundo cerebro su intestino entonces si tú hoy no te cuento ayer un caso interesante una mujer de 75 años de querétaro viene a verme con un peso de 38 kilos 38 una depresión enviudo y todo su tema es intestino gases náusea inflamación y qué pasa que tú sabes que el segundo cerebro donde empieza la depresión no es en el cerebro es en el intestino el alzheimer no empieza en el cerebro empieza en el intestino todas las enfermedades empiezan en la microbiota hoy tenemos bacterias que podríamos tomar para regular diferentes acciones producir más felicidad no otra para vivir más años hay una cepa para la longevidad que ahorita vamos a hablar de eso entonces qué trate de hacer es cuando le hago esta prueba de epigenética esta señora que tiene tiene un sobrecrecimiento bacteriano lo que se llama cibo entonces todo el día trae eructos náuseas entonces no come entonces no absorbe entonces si yo no hago lo que dice aquí remover primero reparando de nada va a servir que ella tome un antidepresivo o una vitamina B12 porque no está absorbiendo ni siquiera su intestino está lleno de una comunidad de bacterias que causan mala absorción y que esa inflamación llega al cerebro causando más depresión tiene una sobrepoblación de bacterias negativas o como como se llaman bacterias se llama cibo las bacterias que viven en el color no debe se movieron al intestino delgado donde absorbemos y no deben de estar ahí entonces están fermentando y pudriendo por así decirlo ese punto que tú mencionas de que el intestino es el segundo cerebro del organismo y que de ahí parten muchas cosas es un tema que ya habíamos platicado con tu amigo el doctor Rice que nunca le ha atinado a nada del intestino y que te puede dar cien mil hormonas pero nunca nunca le ha atinado al intestino y se lo digo a él o sea por si no lo estoy criticando y partiendo de ahí es de donde se derivan tantas cosas entonces este caso por ejemplo el cibo lo ha de tener súper ya avanzado ¿cómo se puede curar esta pobreza de la mujer? excelente pregunta ¿eh? lo que hice es darle un medicamento ¿sí? que se llama flonor que lo que hace es primero remover todas esas bacterias junto con un herbolario que se llama biocidin y un carbón que se llama GI detox que es un carbón con ciolita que va a arrastrar todas esas bacterias del intestino va a limpiar para quitar excesivo y que empiece a absorber y produce nerotonina claro porque si no lo absorbe nada ni los nutrientes ni la comida ni nada y la inflamación le llega hasta acá entonces pues se siente de la catatada y la B12 que se absorbe en el intestino que es para depresión pues no la está absorbiendo entonces otra vez no somos lo que comemos somos lo que absorbemos fíjate y que estás absorbiendo porque eres lo que comes entonces tú ahí estás comiendo perfecto y a lo mejor no estás fijando los nutrientes no los está absorbiendo tu organismo entonces más bien somos lo que absorbemos ¿y cómo sabemos que absorbemos? a ver explícanos el estudio de la microbiota porque el otro día también me platicaron y es muy importante que lo hagamos ¿cierto? ok ok hay dos el de microbiota que se llama GI map que es una muestra de popó que viene casi casi nombre y apellido de las buenas y las malas en tu intestino desde todas las bacterias buenas para por hay una bacteria por ejemplo para enflacar que se llama quermancia y para bajar la glucosa y que no te dé diabetes ahí sale en el GI map como estás de aquermancia por ejemplo y también vienen lombrices parásitos sobre crecimiento bacteriano el ecobacter pylori si tienes intolerancia al gluten y eres celíaco si tienes un intestino permeable roto o no sale ahí si tienes intolerancia a las grasas por ejemplo si hay inflamación y a partir de ese estudio podemos saber qué probiótico darte o no darte porque hay gente que ahora se toma probióticos todo el santo día y tiene más gases que nunca porque está lleno de bacterias y le das más bacterias oye dime una cosa bueno hay una paul y hernández este que ya se va porque dice que no escucha nada o no va ahí este yo te quiero si ya ves que luego hay gente muy desocupada adiós que se salga y vuelve a entrar para que escuche mejor oye bueno el caso es cuál es este estudio por favor repíteme porque por estar leyendo me distraje porque es muy importante son dos ok se llama GI GI map GI map bravo Rosa ella tiene la que hermance alta felicidad eso está muy bueno significa que come sano y el otro estudio es el de el epigenética que yo hago el gente es que con el pelo que fue lo que le encontré esta señora le encontré esas bacterias con el pelo tú nos recomiendas hacer con el pelo epigenética para saber y tener una un común mapa con claridad yo sí creo que una vez al año todos tendríamos que hacernos esa prueba de microbiota para saber cómo está tu salud intestinal y se vea si tomo probiótico y cuál tomo no y si tengo un parásito yo creo que en méxico el 80 por ciento traemos un parásito todos yo cada vez que hago un coprológico en méxico todos tenemos dos o tres todos tenemos dos o tres y no todos necesitamos probióticos es verdad no primero remover acuérdate la primera fase del libro voy a reparar la microbiota las relaciones tóxicas que tengo la radiación que estoy viviendo todos los días y que estoy saturado hay que removerla y reparar tu cuerpo no estamos durmiendo porque te hago el celular la computadora la luz chafa el wifi a ver te están haciendo muchas preguntas que te los voy a decir cómo se hace este examen si estamos fuera si estamos en otro país solamente en la yo puedo mandar les mando el kit de eeuu o aquí en la república llega a su casa hacen popó lo mandan al laboratorio y tanto es caro porque también están preguntando eso sí la verdad el epigenética es muy barato el del pelo y ese lo pueden mandar a cualquier lado del mundo y el del gi map de de microbiota si es caro vale 500 dólares más o menos pero es muy con estados unidos sí el de gi map te dice todas las bacterias buenas y malas en tu intestino parásitos lombrices amibas helicobacter pylori si absorbes o no la comida si tienes intolerancia a las grasas si tienes inflamación si tienes si eres celíaco tienes intolerancia al gluten y si tienes un intestino permeable te dice pues ya con eso estás perfectamente no conoce tu universo de tus bacterias en tu cuerpo y que atacar o que atender o que cuidar o que fomentar se llama gi map se los pongo acá si quieren ok entonces ya hablamos de que de este eje a ver porque hoy luisa es muy interesante la gente no entiende que la depresión empieza en el intestino siguen viendo la mente y la psicología aislada de la nutrición y la salud no lo vemos vamos al psiquiatra vamos al psicólogo pero no entendemos que primero chécate tu cortisol primero chécate tu microbiota estás absorbiendo y estás teniendo no esas bacterias que te producen felicidad o no ese es un punto muy importante que nos estás diciendo que no nos van a querer los psicólogos o los psiquiatras pero yo estoy de acuerdo contigo que primero tenemos que empezar por chécate tu cortisol porque el cortisol se te dispara si vivimos en estrés entonces que podemos hacer para no vivir en estrés que podemos hacer para no estar conectados todo el tiempo al wifi o si si por nuestro trabajo por nuestra día a día pues como limpiarnos o como cuidarnos o como protegernos tenemos que estar más atentos a cuidar nuestro organismo y no luego luego recurrir a los antidepresivos o que me recomiendas tú mira estaba yo leyendo ahorita un libro del cerebro donde dice que en el DMS del libro de psiquiatría donde están las enfermedades mentales aún no aparece el síndrome de burnout y que hoy la gente la depresión y el suicidio viene de un síndrome de burnout qué significa esto que si yo el síndrome de fatiga crónica en donde la gente está llevando a estas glandulitas atrás de los riñones las suprarrenales a todo el tiempo todo el tiempo producir cortisol que es la hormona del estrés adrenalina no a niveles máximos tu cuerpo no sabe si es tu mente más tu suegra más tu chamba más el tráfico más todo lo que nos exigimos a día a día no el día a día si nosotros llevamos a las glándulas al límite caemos en un burnout el cuerpo dice yo ya no tengo tanto cortisol para el nivel de vida y la demanda que tú me exiges y ahí caemos en una depresión baja la serotonina que es la hormona de la felicidad y acabas en el psiquiatra y hoy o te suicidas que es lo que dice este doctor entonces muchas enfermedades mentales vienen antes de tomar un antidepresivo de hacer un estilo de vida y que te está diciendo tu cuerpo el cuerpo te está parando te está hablando no lo escuchas tienes gastritis tienes presión alta te duele el estómago no te puedes levantar por la mañana en la noche no puedes dormir ok voy a tomarme el antidepresivo y no estoy hablando que sea malo es bueno a veces es necesario sin embargo si yo no cambio mi estilo de vida y cambio mi reparo receteo mi vida voy a hacer tiempo para dormir una higiene de sueño donde apago el celular y tres horas antes y no y pongo un aceitito y hago una meditación y hago un una rutina de sueño y una higiene saludable donde me paro en la mañana hacer yoga pilates caminar o ir un podcast 30 minutos para mí donde no apago el wifi y el celular y trato de meter mis pies a estas sales de epson para desintoxicar las la radiación de todo el santo día si yo no me doy tiempo para las amigas para divertirme para encontrar mi propósito de mi vida si no me tomo mis vitaminas y como sano todo esa rueda del bienestar que hablo aquí que es el círculo del wellness no es tomar suplementos ni es dejar el gluten es un todo es volverte un ser humano funcional un ser humano integral para optimizar ese potencial a la que al que vienes para ser feliz y tener bienestar una vida completa y una vida balanceada no nada más tomarte suplementos y este ir al spa total total luisa todo lo vemos todos los días y vamos mucho más allá y como dices tú es un cuidado que nosotros nos tenemos que dar esas tinas buenísimas que te desintoxican de los metales pesados debemos de aplicarlas las sales epson son una joya tu baño de tina aunque luego digan que desperdiciamos el agua pues no lo sé sino nada más en los pies depende como tú te quieras tu creencia o tu conciencia pero sí desintoxicarnos porque vivimos siempre con la radiación aquí meter una cubeta con media cubeta llena con media tacita de las sales que no vale nada que es magnesio mientras estás cenando mientras estás viendo la tele es una forma de darte un apapacho y no nos estamos apapachando no tenemos tiempo ni para parar y me lo digo a mí misma a veces no descansamos y creo que hay que escuchar al cuerpo y ese ritual del sueño también es muy recomendable porque luego llegamos a la cama nos acostamos así pum y porque me despierto en la noche porque cada vez escucho más de que es que me despierto en la noche es que fui con el doctor y me dijo que es porque estoy mala de no sé dónde y siempre me despierto a la misma hora entonces que si te están haciendo brujería que si es porque tienes una señal espiritual que si no más bien a lo mejor ya estás acarreando puede ser todo junto pero a lo mejor ya estás acarreando un síndrome de fatiga crónica que no estamos atendiendo y que yo creo que eso le pasa a la mayoría hasta que el organismo acaba tronando de repente que si le dio un infarto se murió y dices pero cómo o sea te enteras de cada cosa o cuántos suicidios cada vez hay más suicidio tristemente pero es porque no nos estamos escuchando totalmente y yo creo que este libro la verdad es que es mi pasión porque por primera vez puse casos y testimonios de 25 años y puse mi método aplicable o sea son tres etapas la primera etapa si es una dieta un poquito más estricta paleo autoinmune porque hoy vemos que hay más de 100 enfermedades autoinmunes sin diagnóstico por el intestino permeable por el intestino roto y entonces primero vamos a remover remover todo lo que nos inflama alimentos inflamatorios no otra vez desintoxicar los parásitos bacterias yo doy el método para sanar tu intestino ya que está listo el terreno divino ahora sí vamos a regenerar a tu cuerpo con minerales antioxidantes una dieta más que se llama la dieta de eliminación del instituto de medicina funcional y al final doy toda la parte de nutrición cuántica de cómo ser un comedor intuitivo y ya no hacer dieta ya es un receteo de vida ya no vives porque me van a quitar el lácteo de por vida y entonces el gluten y entonces nunca más voy y no creo en eso Luisa porque yo fui yo hice todas las dietas toda mi vida he probado todas y te digo la verdad cada vez que quitas un alimento tu microbiota desaparece o sea si yo le quito el gluten la bacteria del gluten va a decir para que existo y el día que lo coma me voy a sentir súper mal entonces lo que yo quiero es que la gente le dé esa biodiversidad como estilo de vida y no dieta porque la palabra dieta nos angustia nos estresa y saber que yo tengo un 80-20 en donde puedo comer un poco de gluten el sábado no mi pan de masa madre para que mis bacterias sobrevivan y a la vez tener estos colores y pigmentos que van a seguir sanando mi salud mental intestinal apagando inflamación que es la raíz de todas las enfermedades estamos diciendo la inflamación hemos normalizado la inflamación en el estómago en el intestino y dices no tengo colitis tengo gastritis o sea ya ni siquiera lo atendemos o a lo mejor ya aprendemos a vivir con eso sin estar conscientes del daño que está produciendo porque los órganos empiezan a inflamar y de ahí salen todas las enfermedades que te pueden costar la vida exacto o sea tú por ejemplo vas al psiquiatra y te da un antidepresivo vas al doctor del corazón y te da una medicina para el colesterol pero la raíz de las enfermedades hoy sigue siendo la inflamación que es la inflamación porque es importante se llama el asesino silencioso yo todos los días me inflamo por no dormir por estrés por comer muy rápido por comer lo mismo todos los días me encanta la papaya y desayuno diario papaya hasta que mi cuerpo se satura de papaya aunque sea muy buena empieza a generar cierta sensibilidad a la papaya por contaminación metales pesados todo lo que hablamos hoy de disruptores endóquinos cosméticos shampoos todo nuestro estilo de vida entonces el cuerpo se inflama cuando hay una cortada reacciona manda a los soldaditos a la cortada y desaparecen cuando se acaba la cortada en la inflamación no es todo el tiempo estos soldados piensan que hay una herida en tu cuerpo empiezan a aprender estas hormonas inflamatorias y el problema es que no atacan la papaya ni el COVID te atacan a tus propios tejidos se confunde tu sistema inmunológico y empieza a atacar lo que encuentra cuando hay inflamación es decir diabetes es autoinmune artritis autoinmune si todas las enfermas es un componente donde tu sistema inmune se alteró se confundió y está defendiendo esa inflamación atacando tu propio tejido ¿cómo apagamos la inflamación? otra vez es un estilo de vida tratando de quitar alimentos procesados masticando los alimentos variando tu dieta no comiendo lo mismo diario meditando durmiendo cambiando tu mindset de la comida la comida no me inflaca la comida me sana es poder es información cambia mis genes no estamos destinados a tener Alzheimer ni cáncer eso solamente cuenta 5% el 95% el 95% de la expresión de esos genes es nuestro estilo de vida esa es nuestra responsabilidad que mencionas porque justo ayer platicaba con una amiga y me dijo es que Alzheimer ahora la gente con el diagnóstico de Bruce Willis que a los 67 años tiene demencia frontotemporal o algo así dices como un hombre de 67 es muy joven para ya tener esta enfermedad en mi opinión y entonces me empezaron a decir pues que ahora la gente le da Alzheimer a los 60 y yo pero como en que momento el Alzheimer está tan presente y de un grupo de 10 a 7 mamás eso que acabas de decir o el Parkinson tienes toda la razón estoy viendo hombres de 40 años que tienen Parkinson en vez de una enfermedad de grandes otra vez es el estrés se llama estrés oxidativo o sea cuando tu cuerpo se inflama genera más radicales libres se roba tus antioxidantes para pagar esa inflamación igual que el COVID me inflamo y mi sistema inmune agarra mi vitamina D3 agarra mis omegas agarra mi glutatión del cuerpo para pagar eso y ese estrés oxidativo va mutando de alguna forma generando enfermedades como tú lo sabes hoy gente que no tiene gen de cáncer mamá porque hay tanto gen de cáncer de mamá porque no tenía la herencia sin embargo ese gen mutó porque el estilo de vida de contaminación estrés malos hábitos tu sistema inmune llega un momento que dice ya no tengo capacidad para adaptarme ya es demasiado lo que le estoy haciendo a mi cuerpo es el mismo que agreden no y o sea se disparan de alguna forma total y mira nada más a ver te voy a leer algunas de las preguntas hola doctora en Vienesta practican este estudio ok perfecto si en todas las sucursales a nivel mundial si lo hacen en Vienesta el MAP y el GEMPES como se hacen estos exámenes ok el precio ya nos dijiste también ya estamos es claro tú lo haces ya nos dijiste el precio este bueno este estudio todos estos son del estudio donde me puedo hacer la prueba de la microbiota también ya nos dijiste escriban a Vienesta México o en las redes de Natalie Marcos gracias por esa información porque yo creo que ahí nos pueden decir para el estómago inflamado y exceso de gases porque hay alguien que también mencionó que todo el tiempo tiene gases o sea los gases son normales o no ok no para nada entonces puede ser o que estás comiendo muy rápido y le estás dando al intestino toda la carga del alimento o que traes un sobrecrecimiento bacteriano que hay que remover esas bacterias o que algo de lo que estás comiendo estás generando intolerancia puede ser al lácteo, puede ser al trigo, puede ser inclusive a la lechuga conozco muchísima gente que la lechuga le cae fatal a mí la lechuga por ejemplo me clama Jessie Bonder nos está mandando saludar muchas gracias quiero saber si mi nutrición y mi cerebro intestinal o por dónde empieza el análisis o qué hacer o sea entonces tú tienes que escribir a Vienesta para que te den una cita y ahí te puedan ir asesorando porque cuando sí y en el libro vienen las tres fases también aquí vienen los menús las recetas o sea tiene un código de barras acá donde cada etapa y cada fase viene en su menú y sus recetas para que descargues y lleves de la mano cada fase o sea que puedes empezar hablo mucho del ayuno intermitente en el libro también sí, los tipos de ayuno hablo de la dieta keto para quién sí, para quién no hablo de cada suplemento en cada etapa de tu vida ¿no? de las tres fases para que sepas qué tomar qué dosis sí, cómo desparasitarte también hablo de eso en el libro doy todas las marcas de las herbolarias en Estados Unidos y México o sea la neta es que está muy práctico le estoy dando mis secretos para que lo hagan y todo uno se pueda beneficiar de este libro entonces, ¿cómo lo compra la gente si vive en el extranjero? bueno, está en Amazon, Estados Unidos sí, lo consiguen, el método de las tres R este, está en Gandhi por Rúa Amazon tiendavienesta.com perfecto, lo pueden conseguir hola Raquel Sarfati, ¿cómo estás? que Raquel Sarfati la veo guapísima y seguro va con Natalie entonces queremos todos sus secretos porque se ve radiante y yo con ella este, sí qué padre esas alianzas de mujeres que comparten sus secretos que compartan sus talentos porque la verdad es que todo el mundo nos beneficiamos con eso yo creo que esto de las alianzas siempre es un tesoro así es sí, muy importante lo que acabas de decir más entre mujeres, ¿no? el éxito de la mujer que brille ¿no? la admires como yo te admiro a ti que siempre nos das este espacio que nos haces crecer y nos haces buenas preguntas porque nos sacas lo mejor de nosotros y creo que esa información es muy valiosa dar esto para que la gente tenga una esperanza la gente ha pedido la esperanza en la salud la gente está cansada y que la verdad eres congruente con el estilo de vida que practicas y con el que enseñas y transmites o sea eres una persona integral que la ves y yo cada vez que te veo te veo más guapo y te digo ¿qué te estás haciendo? y me dicen ven para acá para que te hagan tal el estudio de esto no sé qué entonces eres una persona que practicas lo que vives y eres el mejor reflejo de que una congruencia y un balance y un equilibrio ve como te ve pero mira la verdad es que también pasé por una época de menopausia muy compleja un año que nadie lo platica muy dura ¿sí? donde tuve de repente una menopausia de diciembre reglar en enero no reglar de la nada y no sabía por qué no sabía que tenía menopausia porque fue inmediata que perdí todas mis hormonas y sí sentí que entre el que me dio COVID dos veces y la menopausia mi cerebro no estaba igual la gente no lo ve te dice te ves muy bien pero tú te conoces perdí mucha vista perdí mucho cerebro mi memoria no estaba bien el sueño me cambió por completo por la menopausia hasta que me regulé mis niveles de colesterol se fueron altísimos mi glucosa tuvo un desequilibrio metabólico por las hormonas hasta que logré volver a equilibrarlas mis análisis regresaron a lo normal entonces son cambios que muy poca gente habla de la menopausia y de cómo cuidarte y qué hacer o sea es un tabú las hormonas los doctores te dicen no, no las necesitas no, y qué crees no son mujeres y no saben lo que te altera tu estado de ánimo y tus cambios hormonales son unos trastornos de los cuales yo creo que hay cierto tabú o a lo mejor una vergüenza o a lo mejor no sé que no se platica pero el normalizar hablar de ello yo creo que es muy importante así como lo mismo de las enfermedades mentales que todo se puede atender y que la verdad nadie entiende a las mujeres por lo que pasamos tienes que ser mujer y lo tienes que vivir porque a lo mejor alguien que no lo ha pasado tampoco te entiende y te dice ay, este relájate haz unas respiraciones ya duérmete y tú estás de verdad en una exactamente perdiendo la cabeza en todo o sea mucha gente me pregunta por ejemplo me dice Natalie le pregunto en consulta ¿cómo está tu apetito sexual? es una pregunta que no hacemos que no hacemos es obligatoria ¿cómo estás lubricando? ¿tienes orgasmo o no? por ejemplo Luisa que a mí me encanta ese tema que luego hay que hablar de las hormonas y la gente me dice es que la mujer me contesta es que no está en mi radar y le digo ¿cómo? no, no esa es la respuesta no está en mi radar y yo digo o sea no, la sexualidad también es una parte importante de la longevidad cuando hablemos de longevidad y cuando no está en tu radar no te cuestionas ¿por qué no está en tu radar? o sea ¿por qué hoy tus hormonas no tienes apetito estás seca como una lija te duele la penetración la evades no quieres tener ningún tipo de ¿no? de goce y no llegas al orgasmo bueno pues hay que saber que tienes una deficiencia hormonal porque no tiene por qué ser así si no está en tu radar y siempre había estado pues es que algo cambió y se puede atender ¿no? eso también hay gente que nunca lo tuvo en su radar puede ser no, es que ahorita no tengo esos intereses no, es que ahorita no, no he pensado en eso pues eso me resuena como que algo se está apagando ahí por eso no te resuena porque antes siempre te resonaba y siempre estábamos en pues en la búsqueda o en la encontrada o en que te ha divertido y en que a quién me ligué y ahorita ya platicas de otras cosas que se vale platicar de otras cosas pero el tema de la sexualidad yo creo que es muy importante y no lo debemos de dejar pasar así como tampoco de la inflamación 100% es importante lo que dice aquí Fabi dice tuve una esterectomía a los 35 años que es duro mis hormonas se están volviendo loca ¿qué puedo hacer? yo creo que es una pregunta importante Fabi yo creo que hoy digo para terminar este live importante gracias por el tiempo Luisa me tengo que ir al radio tengo una entrevista a las 11 que a ver no la mujer que no tiene hormonas no va a construir hueso no va a construir hueso porque los estrógenos forman hueso ¿sabes? y el cerebro necesita estrógenos para producir neurotransmisores para producir serotonina y acetilcolina tanto el estado de ánimo como la memoria vienen de los estrógenos por eso la mujer tiene más Alzheimer que el hombre si te das cuenta es mucho más en mujeres porque el hombre siempre tiene estrógenos estables en la mujer no entonces esa deficiencia de hormonas femeninas nos está exponiendo porque hoy vamos a vivir por lo menos 80, 90 años ¿cómo vamos a vivir si no tengo hormona femenina y masculina? necesito los huesos fuertes la mente clara el sueño profundo para que mi sistema inmune se repare y para apagar esa inflamación y que mis células se puedan reparar y mis genes en modo reparación para vivir bien si yo no tengo esta materia prima por más que yo le eche ganas con el zinc y los omegas y la vitamina B es diferente Luisa la piel el cerebro y los huesos necesitan hormonas naturales para poder funcionar ¿me entiendes? entonces hay que romper ese paradigma hay óvulos para lubricar o vestir naturales de estriol hay testosterona vaginal para incontinencia hay mil cosas entonces busquemos un profesional que siempre no te pueda apoyar a regresar a tu lugar aunque no tengas pareja no es el sexo es cómo te sientes y cómo quieres vivir tu piel no decir no tengo parejentos no me tengo que atender eso al contrario es por ti por tu longevidad y por la calidad de vida que queremos tener oye Natalia bueno si te tienes que ir quedas invitada para en el momento que tengas más tiempo regreses hablemos de la menopausia hablemos de la sexualidad y obviamente estás invitada al podcast que yo te voy a escribir y yo voy a irme a hacer estos estudios si vamos a hacer el podcast de la ojevidad de hormonas yo voy a hacer estos estudios a bien esta entonces las invito a todas las que se conectaron que son bastantes personas hoy muchas gracias y vamos a atendernos como mujeres como personas porque no nos podemos abandonar sobre todo con este estilo de vida que queremos tener saludable completo balanceado algo que más que quieras decir oigan gracias que si se pueden tomar hormonas con varices yo tengo varices pero las hormonas biocénticas de crema no es lo mismo que las sintéticas entonces hay que también romper ese mito no es lo mismo las hormonas hechas en un laboratorio que son conjugadas que dan trombos coágulos embolias vasoconstrictores y anticonceptivas que una hormona natural hecha de soya y camote que es en crema que no pasa igual por hígado y es muy distinto entonces hay que pedir opiniones de alguien funcional que te pueda llevar a la cumbre de tu bienestar no dejen que sus malos hábitos los rompan rompan sus malos hábitos esa frase es importante como para cerrar para motivarlos a que hagamos un cambio en nuestro estilo de vida el libro se llama el método las tres R's igual que mi podcast las tres R's y vamos a estar ahí el 2 de marzo en la presentación que Silvio Almedo que qué padre porque qué divertida es y es un tema que estamos mencionando de la sexualidad Juan Lucas que es lo máximo qué persona tan positiva y qué gran maestro entonces y tú imagínate esa tercia se me hace muy interesante muy valiosa Natali gracias otra vez y sobre todo atendámonos y estemos en contacto con expertos como tú para que nos vayan guiando sobre esta plenitud que queremos todos tener gracias por tu espacio tu tiempo por sus preguntas y por su interés y les vamos a contestar todas por redes así que ahí estamos para ustedes gracias cariño te mando un abrazo si no hablaban los sonidos o si no hablábamos mucho pero tantas cosas que siempre tantas cosas hicimos lo que podíamos y le queremos sacar toda la información porque es una fuente de sabiduría entonces muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por conectarse adiós un abrazo gracias